Mujer Mujer, vientre de luz que ilumina mi ser Con la semilla que hiciste nacer Mujer, sabiduría de todos los tiempos Madre de niña en tu sufrimiento Déjala libre que vuele con el viento Mujer Eres la reina de toda la tierra Mano que sana si queda la fuerza Pa' que se avance Mujer Oh mujer Ya ves que todo ha cambiado Se puede olvidar el pasado Que viene lo nuevo a tu vida Y puedes curar esa herida Mujer Claro Cada día te está esperando con los regalos que te mereces, toma su mano. Y ahora que lo recuerdas, se abren todas las puertas. Y ahora que lo recuerdas, tu corazón se despierta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!